Soy Nicky Jem, Ferry, Move it Tienen el control, no se detengan, todas las modeles lucen bien, todas las gales Tienen el control, no se detengan, todas las modeles lucen bien, todas las gales Tienen el control, no se detengan, todas las modeles lucen bien, todas las gales Mueve tu cuerpo, tienes el control, así que me levanta la mano Mueve tu cuerpo, tienes el control, así que me levanta la mano Veo tu cuerpo y eres el galardón, porque de todas salió el campeón Tengo el título, mi cuerpo rico, porque el radio está mejor en el mundo Vengaste a mí como bailar golero, pero yo avisa bailo yo reggaetón Oye mi chica, tú ya tienes ritmo, es Nicky Jem el que te está cantando Soy Nicky Jem, me supo Lampo Big Ben, tirando pa' la hora como un Greg Snack Cantante yo, de mucha categoría, estar en mi liga sé que te gustaría Lari Lari, canto pa' las mami, hangueo en el party, siempre con Bacardi Limón Contigo estoy all night long, chicas quieren más, come on, let's get it on Critican de mí, hablan de mí, comentan de mí, en realidad no me importa a mí Mejor, chicas vámonos para mi suite, te hago pasar una noche inolvidable Tú sabes Nicky Jem, clase aparte, primero en la cama voy a bailarte De sudor, vengui, siente calor, modelame mami, siempre tu bebidor Tienen el control, no se detengan, todas modeles lucen bien Todas las gales Tienen el control, no se detengan, todas modeles lucen bien ¡Todas las gales! Gracias por ver el video.